Charly, ¿cómo estás? Qué gusto. Vamos a tocar yo. Ahí está. Esa banda del canal Kurovi Motorrad, bienvenidos otra vez. ¿Qué creen? Acabo de conocer al gran Charly Siniguan. Tipazo, tipazo. Increíble. Tipazo, tipazo. Tipazo, tipazo. Tipazo, tipazo. Tipoca, tipazo. Tipaza, tipazo. Tipazo, tipazo. Tipapo, tipazo. absorbación, variables, great본, es un par 가져viso. He's earning an awful lot of money in Hollywood And Charlie's over here With 25 people, 22 bikes Going from Cape Town To Victoria Falls And then from Victoria Falls to Malawi Mozambique and then finishing in Joburg And we're meeting Our man here, signwine.com Yes Which in case you don't know means without you and McGregor Let's talk about This thing you boys have done together Steady The long way round What is the long way round What are we talking about here Why did you decide to do it How long did it take Tell us some stories Just basically Knock yourselves out It was great What was it? We went from We decided to ride to New York On our motorbikes from London But going east So going the long way round To New York Got the sound on my face Sleeping rough off the road I'll tell you all about it When I get home I'm going round to meet you The long way round I mean, what's your first name? Carlos, Charlie Charlie Oh my God Charlie and Ewan That's what it all means Exactly Everybody knows me like Charlie sin Ewan Charlie without Ewan You look a bit like Charlie You should be here in about 20 minutes Wow, what a mess Wow, what a mess ¡Qué bonito! ¿Qué tal, chavalería? En este momento... Es decir, ahora mismo es sábado, pero en este momento, para vosotros, que es domingo, yo estaré volando a México, atravesando el Atlántico. No sé muy bien si ya habré... Creo que no, todavía creo que no habré llegado. El caso es que llegaré el domingo a Cancún y el lunes a DF. ¿Qué onda esa bandita? Vamos a ver a Charlie Siniguan, que va a estar aquí, cerquita de casa, en patriotismo, en... Creo que es Sex Motion, la compañía esta, que vende motos. Entonces vamos a ver cómo nos va con Charlie, a ver si lo podemos ver, porque andamos en tiempos del COVID. No sé, pero bueno, es buena oportunidad. Venga. El guionista tenía una preparada para mí, muy buena. Charlie Burman está aquí. Charlie Burman. Charlie Siniguan con Charlie Siniguan, porque igual no está. Bueno, aquí listos para conocer a Charlie Siniguan. Vamos a ver a Charlie Siniguan con los amigos de X-Motion. Hola, Chá. Hola, Chá. Sí, bienvenido de conocerte. Eso es todo, ¿estás a buscar a Ewan? Sí. Ewan, le digo hola a su nombre, y te extrae. Y él es Charlie, también. Así que está haciendo una trip de bicicleta. Ven aquí, estoy haciendo una trip de bicicleta. Y él es el que se llama Siniguan, que significa... ¿Dónde está Ewan? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 ¿Qué tal, amigos? Aquí un día muy especial en la vida de nuestro canal de Kuroobi Motorrad con el grandísimo Charlie Siniguan, aquí en México. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Suscríbanse a Kuroobi, que vienen muy buenos amigos. Están por llegar, ¿sí o sí? Exactamente. Una nueva normalidad. Muchas gracias. Gracias por apoyar a todos los que hacemos contenido. Gracias. Gracias, amigos. Gran día. Venga. 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 Gracias.